Sujeto, oro 24 en la casa, que bueno mi amor, un besito Hola, que rico, ay vengase, mi estrella Bienvenidos, señores, un aplauso a esta banda, es de sujeto, buenísima Es lo que dicen, es lo que dicen esas mamichulas Nosotras, si nos bañamos Si, 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 si ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Vamos a comenzar por ahí Tú sabes que nosotros siempre estamos limitando a 10 ¿Cómo es eso? Limitando a 10 cuando tú la cruzas por el lado de una gente y ni cuenta te da Nosotros siempre andamos rápido trabajando, tú sabes Siempre nos mantenemos ocupados en la red, o ensayando, o tocando Tagueando Madrugando, tagueando Oye, hablando de rapidez y todo eso, llegaste de Europa Fuimos a Europa a hacer la diligencia que hablamos Cuéntame de esa diligencia No, pues ahí, por Europa, a joder un chín con los tigres míos Hice un par de vainas y doble acotado para acá Vamos en junio, vamos en junio, vamos en junio para Nueva York De la mano de Chamillo Vamos Ahí está sujeto, va para Estados Unidos, para New York De 21 de julio al día de julio, para que hagan su diligencia Y celebrando el cumpleaños de todo oro aquí con los tigres míos Ya Estoy pensando en hacer esa cartelera bien Pero bien ¿Qué es lo que ustedes dicen? Honey, esas cuentas, dólares, euros Ya no queremos pesos, pareciera, porque el sujeto está muy internacional A mí me gustan más los pesos que los euros y los dólares, si tú supieras ¿En serio? Los pesos son buenos, pero cuando tú los cambias de euros a pesos Ahí es que son chéveres La gente porque bruta, porque los pesos son más Cuentan menos que el euro y el dólar Es verdad Por eso es que ya los tigres míos les paguen pesos Para los muchachos Aunque el trabajo sea internacional, en pesos para los muchachos Mira, tú sabes que primeramente le doy gracias a Kona que siempre me ha apoyado Me mandó mi premio Q Me mandó mi premio Q A pesar de que yo estaba en Nueva York Se me robaron la medalla ¿En serio? Entre Vlad y Punto Music Y musicólogo y su gente Tú no estás fácil Tú no estás fácil Óyeme, ¿cómo se puede manejar el tema, el dolor con esa sabrosura especial que tú tienes? Esos somos nosotros dañando temas odiéndose Cuéntame Pero tratamos en el movimiento, no hacer ridículo Pero cuando una vaina nos queda bien Y los malocoristas le dicen a uno dale ¿Qué es lo que le pasa a los Giuseppi? ¡Ay! ¡Los Giuseppi! Espérate, espérate Por favor ¡Qué fino! No pongan los son converse Unos converse son eso ¡Qué fino mi amigo! Unos converse abatidos que tiene la Billy Sujeto, ¿cuál es? Tu calzado, tu calzado favorito Es así Giuseppe Zanotti Me gusta Él es sencillo Me gusta Gucci Me gusta Giuseppi Me gusta la vaina Pero ponme a los muchachos también con su Giuseppi Ellos tienen lo de ellos Lo que pasa es que yo no le gusta Mira Venga acá Daniel Venga acá Por favor ¡Ay tan bello! Mira, mire ese trompetita Mira Dámelo un fundazo en los pies ¡Ya! Dame otro allí, dame otro allí ¡Otro! Dámelo al piano ¡Otro, otro! Ellos tienen su diligencia hecha No, yo le vi, yo le vi ¡Míralo, mira! No, 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 quédenseme aquí Hágame un solo Hágame un solo con esa trompeta así Sí, 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 dele, dele Venga Viene la carrera que ya sabemos Fui dueño de su alcoba y de su almohada Yo no voy a decir nada mejor La tuve de su aprecio De ahí para el Dario Contreras, muchachos Después de ese salio Señores, un aplauso para demostrar que son músicos, pero de verdad No, al pianista ya yo le vi el feeling de allá Ese público se lleva de 10 mil pesos cada uno hoy, dije yo Oye Pero mira, se preparó Yo tengo mi cuarto, 10 mil pesos para cada uno ahí Sí Pero es verdad No me dejen salir ahí, si no le doy 10 mil a cada uno más, tenme allá afuera ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ya yo me voy a sentar con ustedes, muchachos A ver si me sale algo Sujeto a tus redes sociales Paola, 30 mil para Paola Paola quiere 30, sí Sí, sí, sí Paola quiere 30, sí, sí, sí Te compré el mejor vestido Sí, sí, sí Dice Señores, hasta la próxima semana Sábado Extraordinario ¡Dios bendiga! ¡Dos pedimos con su reto, oro 24!